La embarcación de madera fue divisada en la playa martinica del barrio Maleza en la costa de Aguadilla. La yola color azul y de fabricación casera, medía 35 pies de eslora y arribó en la madrugada con dos féminas de nacionalidad dominicana y cuatro varones, dos de ellos dominicanos y dos cubanos. Los inmigrantes de la vecina República Dominicana fueron detenidos mientras se escondían en un monte aledaño evitando ser capturados por agentes de la unidad marítima de Añasco. La Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional que trabajan en conjunto bajo el plan Escudo Costero. Se informó que los dos hombres cubanos lograron llegar al aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla y allí voluntariamente se entregaron al agente Aníbal Núñez, adscrito a la División de Drogas, así también como al sargento José Collado de la Guardia Nacional. En días recientes fueron detenidos en el islote de Secheo otras 52 personas, entre ellas 12 mujeres, todos procedían de Haití. Para Noticias Locales les informaron Luis Pérez y Joan Marifelciano.